Tengo rato siguiendo y escuchando sobre un famoso corito bachatero y dije hoy es el día. Así que salimos mi equipo de trabajo y yo a ver de qué se trataba exactamente el corito bachatero. Me tiré a terror, entré como que yo estaba invitado, mucho cariño de la gente, mucho abrazo, muchas fotos. A mí me encanta que me pidan fotos, siempre lo he dicho, porque esto es como la demostración como de, esto es como los likes. Los likes que me dan en YouTube es esto, el cariño de la gente, me encanta. Ahí fui personalmente, donde el joven que fue quien inició todo esto, que ya hay miles de personas que vienen. Y me lo robé un par de minutos para hacerle una entrevista hacia el aire libre, porque así somos nosotros. Lo de nosotros de ahí a ahí. Señores y señores, así iniciamos. Para yo poder hablar con él, yo tuve que sacarlo de ahí adentro, porque la idea principal era de que venir. Y hablar con él ahí adentro, porque para mí venían un 20, 30 gente. Bro, alrededor de cuántas personas hay adentro. Yo entiendo que hay alrededor de mil personas fácilmente, sí. Y eso es normal. Ok, pregunto, ¿cómo inició el proyecto El Perdón? Tu nombre. Reggie Valera es mi nombre. Reggie Valera. Sí. Lo que pasa es que en Instagram, tu usuario es muy enredado, ¿cómo te llamas? Rx, Jx, Bx. Tienes que arreglar esa base. Sí, tengo que arreglarla. ¿Cómo inició tu Corito Bachatero? Bueno, el Corito Bachatero inició un grupo de amigos. Yo tenía la iniciativa, tenía siempre la idea, pero como que nunca, nunca como que tenía el día de comenzar. Ok, para mí un tema, porque te voy a explicar lo que tú has hecho. Sí. Aquí, por lo general, en República Dominicana no se bailan las discotecas. Son pocas las discotecas que tú puedes decir, yo voy a bailar para 77, Museo del Ron, Jalao, dos o tres discotecas, para serte sincero, o en los pueblos. En la capital no había esa cultura. ¿El Corito Bachatero fue con las necesidades de eso, de que se baile? Sí, claro, yo soy un bailador social, como mucha gente, entonces aquí no hay muchos puntos de referencia para tú bailar. O sea, tú sales a bailar y como tú mencionaste todos los sitios que hay de bailar, quizás con la mano yo lo cuento. Entonces yo vi la necesidad, vi la necesidad, también entendía que muchas personas de afuera me preguntaban, ¿dónde yo puedo bailar? Yo les decía, al mismo sitio, no había lugar donde bailar. Era como antes, otras generaciones, que todas las discotecas se bailaban, pero ya no hay pista de bailar. Ya no hay, ya no hay. Pero mira esto, chequea esto, mira. Es bueno que la gente sepa que él convoca para cinema, y como no cabía en el cinema la gente, aquí hay muchísima gente allá afuera. De hecho, cuando yo llegué, había gente bailando de ese lado. Sí, sí. En la acera de ese lado. Y se ha convertido ya en una obligación tuya ya con la gente. Ya la gente está que escribe, ¿qué es lo que es? ¿Cuándo hay Corito? No, me lo pides. Las veces que yo no quiero ir a cero, la gente me levanta, güey, actívate. A veces incluso dos días consecutivos, lo hacemos el sábado. Antes cuando lo hacíamos en la calle la policía no paraba por cualquier razón, y al otro día la gente quedaba con hambre. Ok, una cosa, porque tú bailas de todo. Sí. ¿Cómo tú te haces? Porque vienen muchas mujeres a los coros. Sí. Y toditas quieren bailar contigo. Sí. ¿Cómo tú te haces? ¿Tú te pasas la noche entera bailando? La noche entera baila. Pero ya hay más personajes ahí que la gente reconoce, porque ya desde agosto tenemos, sí, de agosto, de manera consecutiva, de manera semanal, haciendo el evento, a veces dos o tres veces por semana. Y ya han surgido muchos personajes que bailan también y la gente lo reconoce y ya yo no tengo esa carga de bailar con todo el mundo, sino que vienen aquí, quiero bailar con fulanito, con fulanito y contigo. Ok, hay una cosa, que yo he pensado en esto, yo como visionario, pero tú vas a tener que hacer eventos ya. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, nuestra gente de Ron Barceló hicieron un evento contigo. Sí, sí. Y el evento se dio chulísimo. Sí, Ron Barceló se sintió identificado, se comunicó conmigo e hicimos un open bar en Plaza Central y se dio chulísimo. En seis días lo llenamos. ¿Cuál fue el primer corito bachatero que tú recuerdes? 6 de agosto, en la zona colonial. ¿Cuánta gente fueron? Llegamos a seis personas, diez personas llegamos. ¿Diez personas? Sí, diez. ¿Y se pusieron a bailar ahí? Nos pusimos a bailar, entonces tú sabes que hay un flujo grande los domingos, a las cinco de la tarde. ¿La gente pasaba, veía el cono? Y le gustaba el show y se quedaban, y se unían. Ok, hay una cosa que quizá la gente no se imagina. Sí. Y es que aquí hay un gasto de dinero. Sí. ¿A que hay que pagar una música? Sí. Hay que pagar un DJ, hay que pagar un equipo, hay que recoger los regueros y demás. Madre, ¿de dónde sale eso? Inicialmente fue inversión propia, privada de nosotros, mía principalmente. Y luego comenzaron a surgir… Y hablaba con los negocios. Te vas a llevar con el chatero, pero tú tienes que pagar el DJ, tú tienes que pagar él. Exactamente. O a veces yo hacía, no sé, rentaba un lugar y ponía mi barcito, cosas así. Vendía agua, latica de cerveza, esas cosas así. Yo te iba a preguntar eso. Yo creo que lo impresionante de todo esto es que tú no has buscado la forma, no has buscado la forma de, gracias patanita del diablo, no has buscado la forma de generarle dinero a ese proyecto. Y no veo que tú lo ves como un coro para tú disfrutar. Bueno, aparte de eso, yo lo que quiero es darle al pueblo, porque yo entiendo que la cultura es de todo. Y yo quiero mantenerlo así, quiero hacerlo gratis. Entonces estoy buscando, no es que no quiera hacer dinero, todo el mundo quiere hacer dinero, pero estoy buscando mecanismos para que yo pueda conseguir, ya sea de la marca, de quien sea que quiera apoyar, para darle al pueblo. Y mantenerlo siempre lo más gratis, digamos, posible. Es que sí, porque la gente entiende, entonces, si nos meten en negocio, la gente va a decir, ya se dañó, ya se convirtió en un negocio. Bueno, aquí tú puedes entrar y es totalmente gratis, tú puedes entrar con tu bebida incluso. La gente entra con su bebida. Puede entrar con su bebida totalmente. Ahora, yo fomento que hagan el consumo en el establecimiento para que el evento sea sostenible en el tiempo. Sea sostenible, incluso sea ganancia para el establecimiento. Claro, claro, porque aquí tenemos seguridad, parqueo, baño. Yo siempre trato de mantener un estándar en el evento. Te voy a decir la verdad. Yo vi muchos regueros de botellas en el piso. ¿Cómo nos hacemos cuando se termina el evento? Y estas botellas que tiran aquí, unos vasos que tiran por aquí. ¿Cómo se hace con esto? Nosotros tenemos cultura de norma en el grupo. Si tú ves un grupo enorme, pero se comporta bien. Entonces, cuando terminamos, usualmente la gente recoge la botella. La gente recoge la botella. Sí, no, muchas veces el establecimiento tiene un personal para eso, pero la gente, usualmente, siempre tiene la intención de recoger, porque eso fue lo que hicimos del principio. Porque al principio empezamos en la calle y teníamos que dejarlo limpio, porque si no el ayuntamiento no iba a llamar la atención. ¿Cuál es el corrito bachatero que tú recuerdas que te explotó, que al otro día tú no podías ni pararte de la cama? Que me explotó, guau. Ahí en el pabellón de las naciones. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que fue tanta gente, fue inmenso, fueron mil y pico, casi dos mil personas. Y ahí fue que la autoridad le dijeron, ya, es demasiado. ¿Pero tú no te puedes descansar? No. ¿Pero tú te puedes descansar? Sí, yo para acá. O sea, yo bailé tres bachatas. Juntas, déjame sentado el rato. No, yo... ¿Quién me seguí volado? Yo ahora lo que hago es que descanso una, alterno, descanso una, bailo otra. Le digo, oye, déjame descansar una. Hay una chula que me ha gustado, que me ha encantado, es que este corito bachatero, se llama bachatero, pero tú entras en Juan Luis Guerra puerto, en el merengue, y hay salsita puerto también. O sea, inicialmente el corito bachatero, pero se pone todo tipo de música. Sí, porque realmente el corito bachatero es un movimiento cultural. Entonces lo que es merengue, la bachata, son ritmos autóctonos de aquí, y eso es lo que queremos promover, nuestra identidad. Entonces no solo bachata, bachata obviamente es un elemento súper importante, pero el merengue es de nosotros, esos ritmos. Nosotros estamos escuchando lo de la barriga de nuestra mamá, estamos escuchando esa güira, el bongo, la tambora. Aunque tú no sepas bailar, tú te mueves. Sí. Entonces eso es lo que queremos promover, la cultura, antes de todo. Cosa que yo he visto también, que me gusta mucho el correa. Viene mucha pareja. Sí. Viene mucha pareja, viene mucha gente empuñada con su esposo, su esposa, viene con la novia, y ahí se pasan la noche entera bailando y ya es una salida, es una cita. Sí, totalmente. El corito bachatero es una cita ya. Sí. ¿Pónde vamos a salir el sábado por el corito bachatero? Sí, totalmente. Y van en pareja, bailan, y se pasan la noche entera y bailan todo lo que hay ahí y después nos vamos para la casa. No tan solo las parejas, sino que las parejas bailan con otras personas. Porque nosotros siempre promovemos lo que es respeto. Es respeto. Si usted no conoce a la persona, usted baila con cierta distancia, pone la mano donde va. Eso siempre. Incluso tengo un video en mi perfil donde yo se los mando a los grupos. Bailen así, de tal manera. Ah, aunque hay un grupo donde... Sí, ¿no? Indicaciones. Claro, claro. Tenemos seis grupos de WhatsApp que están llenos. Siete ya. Somos casi seis mil miembros. Wow. Sí. Entonces la convocatoria es súper buena por eso también. Ok. Otra cosa, que me ha encantado el bonito bachatero. Yo no he visto el libro. No. No seas el más libre. Nunca, nunca. Oye, oye lo importante de él. Tú has arrastrado, y te felicito por eso. Gracias. A la gente más sana que sale a la calle a beber. Porque hay un grupo de bebedores, pero los más sanos te tocaron a ti. Es que yo creo... Van y bailan, y perdón que te interrumpa, bailan. Beben y recogen su basura. Van emparejados, agarrados de mano. ¿Le gusta la cultura de la música tropical? Sí. No seas el más libre. No seas el más libre. Tú pisas una gente y la gente... Normal, como que no ha pasado nada. Lo que pasa, Natra, lo que tú estás viendo ahí es el dominicano. Esa es la representación del dominicano. Y eso es lo que hacía falta. Promover lo que es el dominicano. El dominicano es educado, es abogado, hace diferentes oficios. Y también le gusta su música, su cultura. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eso hacía falta y por eso tuve mucha gente que se une. ¿Tú pensaste en algún momento que este proyecto Corrito Bachetero iba a llegar a este nivel? Sí, yo lo sabía. ¿Es verdad? Sí, yo lo veía allá. Sí, porque yo veía la necesidad. Y esto es cultura, es una necesidad. Yo lo veía. Ok. Eh... Cuando no eran mujeres. Tipo... Tipo... Tipo para el gimnasio. Bien cambiado. No han venido mujeres ahí con la intención de que él me gusta y voy porque él da ahí. Como te digo, vienen porque quieren bailar y eso, pero nosotros promovemos el respeto. Tú sabes. O sea, quien sabe que va ahí, no puede... Perdón. Sí, siempre, siempre, siempre. Pero el Corrito Bachetero es creado y es formado y realizado por el Papa. Aquí tienen al Papa. No, no, no. No, no. Siempre tratamos de promover eso porque si... Imagina, si me cruzo la línea ya se daña lo que yo quiero. Crea. Hay una cosa que me ha gustado de él también. Para ver que tienes que venir a Corrito Bachetero. Lo invitan de Sábado Gigante. Lo invitan de donde sea, cualquier programa. Que lo inviten. No es que él tiene aceite. No, no. Es que él siempre tiene su actividad y tú, si tú quieres venir, ven aquí. Claro. No es aceite. No, no, no. Porque yo hablé contigo de los más humildes. Y yo bailo con todo el mundo. Y yo bailo con todo el mundo también. Y yo bailo con todo el mundo también. Pero es un mensaje a los programas. Usted quiere... Venga para que ayude a promover el proyecto. Para que ayude a apoyar el proyecto y que se siga promoviendo lo que es positivo. Porque esto no son cosas positivas. No nos hagamos seco nada más de los negativos. Dice que hay un lío y el juez y el fulano, ¿verdad? Sí. Porque si es un problema, ahí sí mandan una cámara cuando el fulano. Agarran a fulano y yo, ¿qué? Mira, ahí se mete en cámara. Vamos a apoyarlo en las cosas positivas. Yo te prometo que nosotros vamos a hacer un proyecto. ¿Qué proyecto podemos hacer nosotros? Yo pensando porque yo soy un... De hecho, soy... Te conocí porque soy fanático. Bárbaro, bendiciones, mi hermano. Hola. Hola. Vamos a hacer un proyecto. Dígame. Te voy a proponer algo. Digamos. Vamos a salir de la ciudad con el Corito Bachatero. Cuando te diga. Y yo te acompaño. Cuando usted diga. La gente que están aquí, que son parte del Corito Bachatero, que van a estar aquí. O los que quieren ser parte a partir de ahora. Aquí en la caja de comentarios te diga para qué pueblo tenemos que ir. Con Santiago. Nos vamos para el este, nos vamos para el sur. Nos vamos por ahí un Corito Bachatero. Yo sé que todo el que tenga su esposa, mucha gente con vehículos, nos vamos a ir en fina para allá. Y disfrutamos. Y lo grabamos también. Porque... Esto es bueno que se difunda mucho. Por lo que tú dijiste ahorita. Sí. El de Perú, el de Chile, el de Suiza, el de Francia, el de Italia. Va a haber dominicano de verdad. Sí. Eso es lo importante. Eso es súper importante. El futuro del Corito Bachatero. ¿Cómo tú lo ves en dos o tres años? Bueno, llegando, como tú dijiste, a diferentes provincias. También de manera internacional. Llevar nuestra cultura de manera internacional. Que la gente sepa. Esto que está pasando aquí. Llevarlo a diferentes lugares donde hay dominicanos. Nueva York, Florida, Europa también. Tú sabes. Esa es mi meta ahora mismo. Todo lo que está pasando para acá es... Hay muchas personas que sí. Ok, una cosa. ¿A qué hora que se inicia? Empezamos usualmente entre 5 o 6 de la tarde. ¿5 de la tarde? Sí. Con el sol afuera y tú estás bailando Bachatero. Tú eres abusador. Hasta las 2 de la mañana. A las 5 de la mañana. La gente viene. ¿A las 5 de la tarde la gente viene? Sí. ¿Y hasta qué hora se quedan? Hasta las 2 o 3 de la mañana. 5, 6, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Y día consecutivo. La gente no... Yo mismo me pregunto. ¿Ustedes no se cansan? ¿Y en Navidad? ¿Cómo te hiciste? No. Hicimos... En 10 días hicimos 6 actividades. Ok. ¿Tú no has hecho actividades en un mismo día? No. ¿Ni se han trasladado de un lugar a otro? Nunca. ¿Y qué decir? ¡Vámonos para allí mejor! No, no, no. Donde llegamos ahí hacemos el evento. Ok. Otra cosa... Si nos cancelaron un evento una vez y de manera improvisada tuvimos que hacerlo en otro lado y ahí se dio... Ok. Durísimo. Otra cosa que me gustó mucho. DJ Adoni. Me encantó. Sí. Me encantó, me encantó. Sí, a mí también. Me encantó. Adoni se contactó personalmente contigo. Sí, Adoni se contactó conmigo. Tú sabes que Adoni es una persona que su trabajo promueve mucho la cultura. Se contactó conmigo semanas antes del evento y me dio seguimiento y me dijo yo me identifico mucho con el proyecto. Y entonces me dijo yo quiero que tú hagas la convocatoria. No digas que soy yo. Ok. Y nada más puede llevar X cantidad de personas. Entonces llevamos mil y pico de personas. Pero todas obviamente identificadas que eran del corito. Y que iban a bailar. Cuando yo hablé con él yo le pregunté. Ah, ¿te lo pregunté? Digo, ¿cómo te dije? No, muchachos, no te hicimos una vaina por una cantidad de personas porque lo que él quería era que se viera todo el mundo bailar. Sí, sí. Y lo hicimos por una cantidad de personas X. Muchachos se metieron ahí, imagínate. Porque es imposible. Es imposible. Tú no controlas eso. Bueno, en esa vez sí porque pudimos identificarlo. Le dimos, hicimos como una fiesta anterior donde le dimos las entradas. Si usted no tenía esa entrada, ese brazalete, usted no podía entrar a la fiesta de Adonis. Pero la gente no sabía que era Adonis. Oh, ya. La gente no sabía. La gente llegó al lugar y ahí fue que supo que era Adonis. Y cuando subí ese hombre. No, una locura. Y después Adonis nos dio una fiesta gratis, no sé por cuánto, casi una hora y pico. Él tocó una hora y pico. Después que él grabó su mix, él dijo una fiesta gratis para ustedes. Y la gente se volvió loca. Ok. Punto importantísimo de este encuentro contigo. No se toca el embo. No, solamente no. Pero es porque queremos mantener, tú sabes, el embo se toca mucho. Queremos merengue, bachata, salsa. Típico. Sí, típico. Eso es lo que nosotros tocamos. Tocamos instrumentos también. Aquí tocamos timbales, guira, bongo. Exactamente. Exactamente. Claro, claro. Bro, gracias de verdad. Natra, a ti. Mira. Encantado. Dale el usuario a la gente, pero prométeme que tú lo vas a cambiar. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Sí. Pero pueden buscar en Instagram, corito bachatero. Corito bachatero. Reggie Valera. Sí, Reggie Valera. Gracias, mi hermano. De verdad, muchísimas gracias, no solamente por la entrevista, sino por promover. Esta parte tan importante de nosotros, que es nuestra cultura real, con lo que nosotros crecimos y lo que tanto tiempo luchó mucha gente para mantenerse arte, lo que es el baile, la bachata, el merengue, etc. Gracias. Gracias de verdad. Espero volver a encontrarnos, como lo encontramos los otros días. Ojalá que podamos compartir. Y palabras de mi hermano. Gracias, mi hermano. Que te bendiga mucho. Palabra de tu mancha. Gracias. Dale. Señoras y señores, esto es parte de estos nuevos proyectos que vamos a tener este año. Gracias de corazón a todos por estar en mi canal. Suscríbase, dale like si te gustó el contenido y Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.